No, si está claro que para ti es mucho más importante cualquier casting de mierda que lo nuestro. Y dime, ¿cuánto has hecho últimamente? Di, di, joder. Y no te han dado ni uno solo. Si no sirve ni para poner copas, ¿cómo crees que te van a dar un papel? Eso. No digas nada. Como siempre. Primero lo jodes todo y luego te quedas callada. Ya no te soporto, tía. Mírate en el espejo y verás lo que te has convertido. En una amargada. Cuando aprenda a comportarte como un ser humano, quizá entonces sea una buena actriz. Y no te vaya a poner a llorar ahora, ¿eh? Que no te va nada, pero nada el papel de víctima. Habla, joder, di algo. Aunque sea por salvar tu dignidad. Discúlpate al menos, porque ni siquiera de eso eres capaz. Te quiero fuera de aquí antes del viernes. ¿Me oyes? ¡Gracias! 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 Tío, perdona, pero lo he dicho yo primero. Lo podemos compartir, ¿no? No suelo compartir los pasos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!